Simeone, querido, estás hecho un miserable, un ultra y un desgraciado, como he visto pocos. ¡Del Real Madrid! Desde mi punto de vista, voz chornosa, la que hoy se ha vivido y usted como voz autorizada del Atlético de Madrid, me gustaría conocer su opinión. Bueno, tenemos que ayudar todos, evidentemente la gente que ha tirado esos mecheros, como ha pasado también en el Bernabéu, cuando Courtois era jugador nuestro, por ahí ustedes se acuerdan, que era jugador del Atlético y recibió un mechero en su cabeza, no está bien. Pero tampoco ayudamos posiblemente nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Claro, la gente no tiene otra forma de hacerlo, de mala manera, que no está bien, pero evidentemente nosotros también tenemos que desde el lugar de protagonistas que tenemos, buscar tener calma, entender las situaciones. Uno puede festejar el gol, festejándolo, pero no festejándolo, mirando la tribuna, cargándola, haciéndole gestos así, porque la gente después se enoja. Pero, Míster, no se justifica. No, no, claro, no se justifica, pero tampoco se justifica lo inicial, porque si no estamos siempre en víctima. Bueno, ha sido un momento de mucha tensión, obviamente que no puede pasar esto en un campo de fútbol, obviamente que somos profesionales y tenemos que también saber dónde estamos y ser inteligentes, pero bueno, por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no vuelva a ocurrir y bueno, nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes. Que la gente que ha cometido esos incidentes, el club tendrá que tomar una decisión como se tiene que tomar, no necesitamos de esa gente en nuestra tribuna, necesitamos de la gente que nos impulsa, de la gente que nos acompaña, la gente que nos apoya, la gente que piensa en el club y en el equipo, y necesitamos de esa gente. Eso no justifica el generar las situaciones que se generan. ¿Por qué? Porque nosotros como protagonistas también podemos ayudar a que no sucedan esas cosas, porque la gente no reacciona porque sí, reacciona por algo. Eso no justifica que eso esté bien, pero cuidado que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, que cargamos a la gente, que incitamos a la gente, y que como sos protagonista, no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Entonces, no justifica, pero cuidado con lo que nosotros generamos, y yo me incluyo, cuidado con lo que generamos. Para mí, sanción al que provoca, así equilibramos, no viene más. El que tira al mechero y sancionamos al que carga, pasa a ver como todo se equilibra y no aparece más ese, vení, vení, así, así, jaja, no aparece. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden sancionar. Como no te sancionan, te permitís hacer cualquier cosa. Cuidado con nosotros, cuidado porque si no pasamos a la parte de víctima, nosotros pasamos a ser los victimistas, y no somos víctimas. ¿Por qué? Porque si cargamos, puede haber una reacción. Claro, no está bien que lo hagan, ¿no? Pero tampoco está bien lo que hacemos nosotros cuando provocamos, llámese Simeone, Courtois, Vinicius, Messi, Griezmann, como se llaman. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un spin-off especial y monográfico, pues bueno, reaccionando a estas declaraciones de un impresentable, de un ultra, de un amigo de los nazis, que es el señor Diego Pablo Simeone, que hoy, pues bueno, ha completado, creo una, y fíjate que el listón con él estaba alto, una de las ruedas de prensa, pues bueno, más bochornosas que recuerdo, esencialmente culpando a Courtois de lo que ha pasado, de que le estuvieran tirando botellas, de que le estuvieran tirando mecheros de los insultos y de absolutamente todo eso, es esencialmente lo que ha hecho Diego Pablo Simeone, bueno, en un día que va a ser la víspera de otro día infame, que va a ser el lunes, porque bueno, seguro que mañana llegarán las recopilaciones de las radios, de las tertulias, de la escombrera de Rubén Martín, donde van a seguir efectivamente la línea esta de Simeone, y se va a defender que un grupo de encapuchados, de nazis, de gente con delitos de sangre, haya tirado mecheros a Thibaut Courtois, como hoy, bueno, pues Diego Pablo Simeone ha empezado con esa línea argumental. Varias cosas que quiero ir comentando, pero bueno, aquí lo que hay que tener claro es que Simeone tiene pinta que comulgan absolutamente todos los postulados de la gente con la que ha ido a compadrear, con la gente que les ha ido a pedir calma, con la gente que les ha ido a decir que queda mucho partido, Simeone es esto, Simeone concuerda seguramente en muchos postulados, en la mayoría, con esta gente, si no es imposible defender este papel o no sea, Simeone está cómodo con lo que se defiende en ese fondo y evidentemente no estoy hablando de que se defienda al Club Atlético de Madrid. De todas formas, ¿por dónde empezar? Bueno, lo de Coque, pues Coque es otro tonto a las tres, o sea, Coque es un tipo, cosas que solo pasan en este club, Coque es otro que compadrea con el Frente Atlético porque seguramente también esté alineado con el Frente Atlético en muchas cosas. Coque es un tipo que en una entrevista dijo que si Vinicius celebraba un gol, pasaría lo que tendría que pasar o lo que tiene que pasar en el Metropolitano, o sea, eso es la gente que representa institucionalmente al Atlético de Madrid, bueno, los de arriba, que es una cosa tremenda, pero si es que en los 15 minutos, todos esos 20 que ha estado parado el partido, no sé si habrán hablado de táctica, vista la meada que le han metido a Ancelotti, aunque eso tampoco creo que sea bastante complicado, me imagino que sí, pero yo creo que han estado hablando de esto, oye, cuando salgamos aquí vamos a culpar a Courtois, vamos a culpar a Courtois, y eso es lo que han hecho. De todas formas, al miserable y al ultra este de Simeone, habría que decirle varias cosas, pero, por ejemplo, cuando ha sacado lo del tema del mechero que tiraron a Courtois en el Bernabéu, si es que aquí el tema no, tú no puedes controlar efectivamente lo que pasa con 70.000 personas en el campo, pero ese día alguien institucionalmente del Real Madrid salió a defender al que había tirado los mecheros a Courtois, o salió a culpar a Courtois de haber celebrado no sé qué, eso es lo primero, que habría que mirarse si queremos tratar esto como adultos. Lo segundo que habría que preguntarse es si el entrenador del Real Madrid en aquel entonces, que imagino que sería Mourinho, el capitán del Real Madrid en aquel entonces, que me imagino que sería Casillas, por el tiempo que habla de Courtois, fueron a hablar con la grada, y lo más importante, desde donde cayó, es un grupo con delitos de sangre, racistas, nazis, amparados por el club, que tienen entradas y que tienen absolutamente todo lo que quieren, esas son las tres preguntas que hay que hacerse. No si le tiraron a Courtois en el Bernabéu, o si le tiraron en no sé dónde, no sé quién, porque esas son las tres únicas preguntas clave de lo que está pasando. Y luego, bueno, cuando Simeone sale que es responsabilidad del club detectar y todo esto, pero si es que el club no ha querido tomar ningún tipo de carta en el asunto con esa gente en ningún momento, tampoco los medios de comunicación, porque ya os digo que va a ser más protagonista Courtois que lo que pasa ahí, han denunciado nunca esto, no va a ser esto portada mañana del marca de Juancho Gallardo, porque el que paga manda, y los que pagan y mandan, entre otros, son Cerezo y Gil Marino. O sea, ya digo que no va a ocurrir absolutamente nada de eso, y que esto va a pasar mañana el debate en las tertulias, porque el nivel es el que es, va a ser si Courtois provoca. O sea, es tal el bajo nivel del mundo del periodismo, que no son capaces ni de darse cuenta de este tipo de cosas. Sandra Díaz, por cierto, la de Dazón, espectacular. O sea, espectacular, ha flipado, evidentemente, con el ultra y el impresentable este del Cholo Simeone, del amigo de los nazis, pero es que es increíble, insisto, lo que estaban viendo, y luego se lo ha intentado llevar para otro lado a Simeone, pero bueno, luego en rueda de prensa Simeone ha recrudecido el mensaje. O sea, estaba perfectamente preparado esto por parte del Atlético de Madrid, por dónde iban a tirar, pero es que de verdad que es tan asqueroso. Ah, y luego, por cierto, también de las cosas que el día que le tiraron a Courtois Mechero en el Bernabéu y tal, y que le dieron, ese día también me puede decir Simeone si después del partido los jugadores del Real Madrid fueron exclusivamente a saludar y agradecer a ese fondo, porque hoy lo que ha hecho la plantilla del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone cuando ha terminado el partido ha sido ir a rendir pleitesía a ese fondo y no al resto de las gradas, o sea, a los que han tirado el mechero, pero si es que Simeone está contento con que hayan tirado mecheros, si Simeone es un impresentable y lo ha sido absolutamente toda su vida, ahí están los gestos, ahí está el pisotón a guerrero, ahí está todo lo que ha hecho Simeone, el amigo de los nazis, o sea, si es que Simeone está de acuerdo con que le hayan tirado un mechero a Courtois, si es que lo ha justificado explícitamente, que si nosotros provocamos la gente tiene derecho a responder, si es que lo ha dicho, pero lo ha dicho porque eso es Simeone, porque Simeone si estuviera ahí, tiraría mecheros, es que es tal cual, o sea, es un caso único lo de este club, pero luego, por ejemplo, es que Paradojas de la Vida ha querido que la retransmisión en Dazón, por ejemplo, tuviera Juanfran, hoy no ha hecho ningún papelón Juanfran, pero Juanfran es un tipo que estando en Dazón en un partido de Liga, cuando, bueno, el día aquel famoso en el cual celebró este del Villarreal, el delantero español este, Gerard Moreno, celebró un gol y tampoco podía celebrar allí un gol porque estaba provocando, y ese día se montó ahí la de Dios es Cristo, y Hermoso en un momento, bueno, pues igual tiene un poquito más de dignidad y de respeto por él mismo y por las personas, medio se encaró con los golfos estos, y lo que fue Juanfran dejando la retransmisión de Dazón, y ahí sigue en Dazón, es a recriminarle a Juanfran, o sea, a recriminarle a Hermoso por ir en contra de esta gente, o sea, pero si Juanfran en partidos, me imagino que ahí le darían un toque, Juanfran en partidos, se ha puesto a parar el partido y decir, guau, esta canción del Frente es buenísima, es de las mejores que tienen, o sea, es que esto está pasando, es que esto está pasando en el año 2024 en España, pero bueno, que hoy Simeone, por si hacía falda, se ha quitado la cadeta de lo que es, un miserable, un ultra y un amigo de los nazis, eso, y un tío que si pudiera, y si estuviera en la grada, también le tiraría mecheros a Courtois. Bueno, mil gracias por estar ahí, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, mañana analizaremos la que ha preparado el Italia, no es así, venga, hasta el siguiente vídeo.